Puedo meterlo a ton hardcore exacto en cada impacto Ya pa' que tanto tacto, tic-tac Cuenta atrás para tu rato, no hay más Velociraptors Hoy vine en plan alangrán, alacrán Alarga el brazo, turuán, dame un dislike Estoy confuso, tolai Si no te gusta este rollo, dime por qué lo copiáis Dime por qué murmuráis Dime si visto desde fuera no parezca que envidiáis Te ascováis, os llamáis MC Sin perífrasis, en praxis Soy tu némesis, tu crisis, tu valor Se fue en un taxi, grabando maxis LPS, MP3, el MN, ¿nos ves? Es mi sintaxis Venga ya, flípatelo y admíteme el otro Yaco de mierda, malo de malilo, vinilo Yo sé que ya valgo ya más de mil kilos En tu barrio hay pijos En el mío hay business Veo un pato de feria en el lago de los disnes En mi barrio hay cosa seria Y en el tuyo estupideces Me he enterado el otro día Que te han hecho el cascalueces Si me has visto por la calle Enhorabuena, estabas sobrio Si eres de los míos Me has visto chungo, es obvio Si damos una fiesta Hay cantos como folios Yo bebo cerveza fría Para apaciguar mi odio A muerte con mis hijoputas Nos marcamos los coloquios Eglogas, pastoriles Para llegar al podio Hay niebla de cojones A no coño Que es el Borgio Que se le ha hincado de una Y el cabrón se desmayó Hostia, chaval El frío ha vuelto a regresar a la ciudad Con un ciego de tres pares Solo y pensando en su culo Si no me acuerdo de anoche No me preocupa el futuro Mamá, soy un mierda Voy a cambiar, te lo juro Pero me sobra la pasta Y no he cotizado ni un duro Telo, platos, plata Estudio y cabina Si quieres acercarte Es que no has escuchado mis rimas Por naturaleza vago Ni las ganas se me arriman Viniste para hacer sangre Y te llevaste me promina Falto de estamina Y con el Midas En el Chevy Escuchando su nueva vida Busco a Parca por la uni Con mis negros siempre a muerte Como Daddy Como Lenny Siempre pensando en dinero Como Charlie Como Suri En fin Me cago en mis muertos Llevo más de cinco años Ya maltratando a mi cuerpo Llevo doce rapeando Y cuatro montando mi templo Acabaré dejando todo Pero el día que esté muerto Y de momento tengo mucho que decir Poco que callar Mucho que fumar Y que escribir No solo soy rapero Al menos para los de aquí Si no me he importado yo ¿Qué esperas que haga por ti? Tengo colegas en plaza En el estudio y en prisión Unos que fuman caladas Otros con medio pulmón Otros que no prueban nada Y otros ya sin solución Y yo no lloro por nada Mama Ni tengo intención Hoy el frío ha regresado Y yo en la calle sin abrigo Menos mal que pasa Cerca mío el coche de un amigo Parada en el estanco Y al estudio de camino Como en casa en ningún sitio Pero mejor si es contigo Nunca me he quejado de nada Y nunca me voy a quejar Yo soy de los de mucho hacer Pero muy poco hablar Pongo un café sin tila Que necesito pensar En cómo salir del barro Sin tenerme que arrastrar Al azar Me tiré las cartas Como Salazar A correr por la popo Y si de pillana A callar Aprendimos con el tiempo Que lo propio es madurar Pero el tiempo es relativo Y yo ya no sé qué pensar A pesar de los años Que llevamos en el barrio No tenemos discos de oro Ni sonamos en la radio La palabra fracaso No cabe en mi diccionario Siempre con las mismas pintas Voy a colo con diario Ya lo sabes Yo paro el vaso El hielo y el roncola Vengo de la década De los niños mazones De las clases distraído Y en la casa estaba sola Dime tú cómo has crecido Con amor a todas horas La gente se confunde Porque piensa que soy malo Y me juzga sin motivos Por cada cosa que grabo Niña no somos perfectos Pero dime qué le hago Si tu ego es el que ciega A los favores del pasado A pesar de los pesares Se oye mano negra El frío de nuevo Ha regresado a la ciudad A pesar de los pesares Se oye mano negra El frío de nuevo Ha regresado a la ciudad Y si se refiere a armas ¿Por qué hay una armería En casi todas las esquinas De esta comunidad? ¿Por qué? Yo se lo he hecho Entre nosotros ¿Quién muere todas las noches En estas calles Y hermanos como vosotros ¿Y qué quieres que haga? ¿Cruzarme de brazos Y dejarme matar? Yo mato al hijo puta Si no me mata él a mí Hacéis lo que ellos quieren que hagáis Tienes que pensar En tu futuro hermano ¿Qué?